Música Mujer de mi corazón Por eso me pica aquí Voy a rascarme allá Por eso me pica aquí Voy a rascarme allá Rascarme aquí, nena linda Para poder vacilar Por eso me pica aquí Voy a rascarme allá Para bailar bien el sol Hay que tener corazón Por eso me pica aquí Voy a rascarme allá Es un cubano, nena linda No tiene su justicia Por eso me pica aquí Voy a rascarme allá No me rasques, nena linda Por aquí Rascarme bien Por acá Pica aquí Voy a rascarme allá Música 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 Rascarme aquí, nena linda Y voy a rascarme allá 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 Si tú me rascas mi cariñito Qué felicidad Qué felicidad Qué felicidad Por eso me pica aquí Y voy a rascarme allá No me rasques por aquí Rascarme, nena por acá Mamá Por eso me pica aquí Y voy a rascarme allá Y voy a rascarme allá ¡Gah! 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 ¡Gah!